Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, estamos aquí, hemos regresado después de algunos meses de ausencia y qué mejor que regresar a horas del estreno de The Last Dance, del último baile. Este documental, esta serie de documentales, esta serie de 10 capítulos que todo el mundo del básquet y también del deporte mundial está esperando. Por un lado porque es la temporada mítica de los Bulls, la que cierra la era, la que cierra esta época dorada de los Bulls, el mejor equipo de la historia, seguramente el mejor jugador de la historia sin ninguna duda y tal vez el mejor deportista de la historia. Por eso todos estos condimentos, conocer la intimidad, cómo fue aquella temporada, algo realmente histórico, poder documentar esta temporada que prácticamente no lo ha logrado nadie en la historia de los grandes equipos del deporte mundial y encima con el plus de esta cuarentena que nos hace que no podamos salir o que estemos muy limitados para salir de nuestras casas, que consumamos más lo que realmente nos interesa. Y en este caso, qué mejor que adelantar con muy buen tino y espien, Netflix, la productora y la gente de Jordan decidir adelantar este documental para estos próximos semanas, para poder realmente disfrutar de lo que fue esa temporada romántica, esa temporada histórica de los Bulls que terminaron de lograr un segundo tricampeonato y definitivamente meterse en la historia como probablemente uno de los mejores equipos de cualquier deporte de la historia. Para contar cómo arrancó el proyecto, tenemos que ir a la temporada 97-98 porque realmente con una visión impresionante y con muy buen tino, sabiendo que seguramente sería la última temporada de esos míticos Bulls, NBA Entertainment, que es un departamento, el departamento obviamente de filmación y de documentación de la NBA decidió pedirle a los Bulls, a la gerencia y a Jordan en particular, acceso a la intimidad para poder documentar con las cámaras esa última temporada. Esto fue el comienzo. Con muy buen tino, con muy buena visión, decidieron documentarla y juntaron 10.000 horas, 10.000 horas de grabación de esa última temporada. Y después de esa última temporada y de saberse que ese equipo se rompió y que no volvió a formarse nunca más, hay que ir a la temporada 2015, cuando Mike Tollin, que era un director afamado, importante de Estados Unidos, porque realmente realizó muy buenos documentales y películas. Las películas, por ejemplo, Coach Carter, una de las mejores películas de básquet de la historia, documentales de toda una temporada, como este de los Bulls, por ejemplo, con los Giants y los Marlins de la Major League Baseball, también documentales en ESPN, la famada serie 30x30, él estuvo dos años como director ejecutivo de esa famada serie. O sea que es una persona con mucho background, con mucha experiencia y realmente que ha dirigido documentales y películas muy importantes relacionadas al básquet. Cuando él toma el proyecto a su mando, se reúne también con un director que él conocía, que había realizado varios documentales también de 30x30 de ESPN, se reúne con él y lo elige. Le dice, vos sos el indicado para dirigir esto, yo voy a ser el productor ejecutivo y vos el director. Ahora tenemos que convencer a Jordan, tenemos que convencer al círculo íntimo de Jordan para ver si realmente quieren realizar esta serie. Al principio Jordan no quería, tuvo una reunión con el director, con Gesir, en ese momento, él de arranque le dice que no, que no le interesa, porque claro, para Jordan era un riesgo que se conociera la intimidad. Él lo veía como un riesgo, que se conociera la intimidad, ¿por qué? Porque él es un compañero y una personalidad muy demandante, al nivel de maltratar a los compañeros o llevarlos al límite para sacarle el jugo, para sacarle el máximo potencial. Y claro, mostrar eso, mostrar esa intimidad, podía dañar ese endiosamiento popular que tiene Jordan. ¿Y para qué hacerlo ahora, no? Después de ya el estatus mundial que tiene Jordan, ¿para qué mostrar una parte de él que podía encontrarle su lado oscuro, su lado B, sus debilidades? Pero claro, en aquella reunión que al principio Jordan le dice que no quiere, lo convencen diciéndole que tienen 10 horas de documental, o sea, 10 capítulos, para contar el contexto, para contar por qué Jordan era así. O sea, para explicarle a la gente que él era así, tan demandante, tan bravo, tan difícil, porque quería lo mejor para el equipo. Y que a ese nivel, en el máximo nivel de la elite mundial, la única manera, no sé si la única manera, pero una de las maneras, es presionando a sus compañeros. Lo convencen, Jordan dice que sí, en el 2018, y ahí empiezan esta confección de esta serie. Esta serie que se hizo en tiempo récord, en dos años, teniendo en cuenta que los tiempos de un documental de una hora llevan un año. Bueno, en dos años lograron 10. Esto no es poco. La verdad que tenían estas 10.000 horas de grabación y cuando tanto el productor ejecutivo como el director ven lo que tienen y convencen a Jordan y logran generar casi 106 entrevistas a periodistas, a compañeros, a entrenadores, a rivales, a gente del entorno de Jordan, porque estos 10 capítulos no solamente están divididos en meses de la temporada, de esta 97-98, solamente hay un mes que tiene dos capítulos, que es mayo, porque son los play-offs. Pero después, esta serie también se retotará a la infancia de Jordan, porque hace, obviamente, pone un énfasis grande en la estrella del equipo y en la estrella de esta serie, llevando a dónde salió Jordan, de qué casa, de qué ciudad, de cuál es su entorno. La parte también de la Universidad de North Carolina, donde él se termina de confirmar como una estrella nacional. Y, obviamente, lo que también, desde que llega en el 84 hasta el 91, todo ese proceso, lo que le cuesta a Jordan y a los Bulls, de aprendizaje, de caerse y levantarse, ganar el primer título. Del 84 al 91, esos Bulls no ganan. Del 91 al 93, ganan el primer tricampeonato. Y después de que Jordan vuelve, de intentar el desafío en el béisbol, logran otro tricampeonato, 96, 97 y 98. Esa temporada, pero sobre todo, del 85 en adelante, Jordan tiene muchos cortocircuitos con la dirigencia. Esto es un poco explicar el contexto de cómo llegamos a la 97-98, donde se produce la máxima tensión entre la dirigencia y el plantel. Había tenido tensión Jerry Reinsdorf y Jerry Kraus. Reinsdorf el dueño, Kraus el general manager, con Jordan siempre. Y en esos últimos tres años hay cruces con Scottie Pippen. Primero porque Pippen no quería que viniera Kukocchi, viene igual. Después por el contrato por debajo de la media, y sobre todo por debajo de lo que producía Pippen. Un contrato realmente malo. Durante muchos años Scottie Pippen, y eso generó muchos problemas con Jerry Kraus. Reinsdorf, roces y cortocircuitos con Jordan, como lo dijimos. Con Phil Jackson, de hecho, antes del comienzo de la última temporada, Kraus le dice a Jackson, no vas a seguir, no te voy a renovar, aunque gane los 82 partidos. Kraus era un general manager que hacía muy bien su trabajo, pero que no tenía muy buenas formas. Que chocaba con el plantel. Que había chocado con Pippen, había chocado con Jordan, y también con Phil Jackson. Básicamente también porque Jerry Kraus quería una porción del éxito, quería ser reconocido. Y claro, todos los laureles, todos los méritos se los llevaban. Jackson, Jordan y Pippen. Y casi nadie hablaba de cómo Kraus había logrado formar estos equipos campeones. El primer tricampeonato, y después otro plantel para el segundo tricampeonato. Entonces los roces fueron inevitables, y en esta última temporada, la 97-98, hay mucha tensión, hay muchos roces. La serie habla de estos roces, la serie habla de las diferencias que tenían, y de cómo este último baile, este último The Last Dance, The Last Dance es el, de alguna manera, se llama así la serie porque es el nombre que le pone Phil Jackson a la última temporada. El primer día de entrenamiento, cuando se juntan, Jackson habla con los jugadores, sobre todo con Jordan y Pippen, y le dicen, este es este último baile, disfrútenlo porque este equipo no va a seguir. Esto me dijo Jerry Kraus. Lógicamente cuando Jerry Kraus le dice eso a Jackson, firme el acta de función del equipo. Porque Jordan, si no estaba Phil Jackson, no iba a seguir. Y si no estaba Jordan, tampoco. Pippen iba a seguir, no iba a seguir nadie. El equipo se iba a desmembrar, iba a comenzar la reconstrucción. Por eso todos sabían, en la intimidad del equipo, y también se sabía, de alguna manera, en la NBA, por eso piden acceso a documentar esta temporada, que es la última temporada del equipo. Y por eso, durante estos meses, se va a ver la tensión. Vamos a ver infancia de Jordan, vamos a ver cómo crece Jordan, vamos a ver cómo se forma este equipo, el contexto, la tensión entre la dirigencia, y cómo este equipo, a pesar de todo, se enfoca, se mentaliza, hace una muy buena temporada regular, no le alcanza para tener, por ejemplo, ventaja deportiva sobre Utah, pero sí ventaja deportiva. El equipo realmente le va muy bien en play-offs, se enfoca. Jordan estaba en el mejor momento de su carrera. Estaba Rodman, que había llegado, hacía tres años para potenciar el equipo, y era la pieza esencial, era el jugador que realmente terminaba de hacer todo el trabajo sucio, Pippen era el ladero ideal, y ese equipo realmente termina consagrándose en aquella final con Utah 4 a 2, sin ventaja de localía, y con ese final digno de Hollywood. Aquel sexto partido, donde Utah lo tenía contra las cuerdas, donde ese último minuto y medio, Jordan le roba, mete un tiro, le roba la pelota a Karl Malone, antes mete dos libres claves, y termina definiendo con ese tiro sobre Brian Russell con ese último tiro estéticamente hermoso y con la mano levantada donde todos recordamos. Bueno, esa última temporada, ese último baile, termina como tiene que terminar una película prácticamente de Hollywood, y es lo que vamos a disfrutar en esta serie de 10 capítulos. Pero claro, como decía, esta serie tiene mucho más que eso, y realmente por eso me parece que será seguramente la serie deportiva más vista de la historia, porque si le sumamos la cuarentena y lo que nos genera Jordan, los Bulls, y es la temporada documentada, realmente vamos a tenerlo mejor. Disfrútenla, comienza este domingo en Estados Unidos, este lunes en Latinoamérica, son 10 capítulos, dos por semana, así que esta era de alguna manera adelantarnos, contarles el contexto, todo lo que puede llegar a pasar, no hacer un spoiler, pero para que ustedes sepan el contexto y realmente todo lo que pueden disfrutar en este último baile.